Marcela Valente Spano decidió dedicarse a la elaboración de productos de barro en la comunidad de El Quemado, en Atoyac. La alfarera asegura que a pesar de que han surgido otros productos hechos de materiales sintéticos, la gente sigue prefiriendo los hechos a mano y con materias primas naturales. Aunque muchas de las cosas que hace las vende a la gente, otras las intercambia con otros comerciantes por productos como harina de maíz para hacer tortillas, frijol, cargas de leña, gallinas, zapatos, ropa, chanclas o pollos, de forma similar a como era el comercio en años atrás con el trueque, lo que le ha resultado muy bien a ella para subsistir, aseguró. En su pequeño taller al aire libre que la mujer construyó hace 20 años atrás de su casa, tiempo que tiene de dedicarse a trabajar el barro, la artesana hace hornillas, comales, ollas, macetas, cazuelas y tinajas que su suegra le enseñó a hacer y que hasta ahora, aseguró, tienen preferencia entre la gente de la población y de otras comunidades. Hago cazuelas, ollas, tinajas, hornillas, ensolmerio, comal, macetas, pues todo, macetas para las plantas, cazuelas, hornillas, comal, sí. ¿Quién fue el que le enseñó? Mi suegra. ¿Su suegra? Sí. ¿Su suegra hacía esto anteriormente? Sí, ella hacía todo esto, hacía y yo aprendí con ella. ¿Y es buen negocio? Sí, porque, como le dijeran, pues como no hay dinero aquí, cambio por maíz, por frijol. Ah, no es tanto por vender, sino por cambiar. Sí, porque me cambian por frijol y maíz y yo ya no lo compro. Pero, ya, este, a cambio, pues, porque no hay dinero. ¿Qué es lo que más le piden? Este, cazuela, comal y, este, hornilla, maceta para las plantas. Ahorita es lo que está haciendo, ¿no? Unas hornillas. Sí, hornillas. ¿Cómo prepara la masa, don? Platíquenos, ¿cómo es el proceso? Ah, este, pues escarbo el barro, lo traigo, lo pongo a remojar, ya voy a traer la arena, lo revuelvo hasta que ya está bien como está. Bien compactado. Sí, y ahorita está bueno para ya subir una hornilla. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? Ajá. ¿Lo tiene de encargo ya? Sí, ya. ¿No lleva a vender sus productos a Toyac, al mercado? Porque aquí acabo. Aquí se lo... Sí, aquí acabo. Ahorita hice más de 40, ya son poquitas las que tengo ahí. Algunos los venden, otros los cambian. Sí. La gente ya sabe. Sí, ya saben. Ajá, ya saben que yo les cambio por frijol, maíz, porque pues yo lo ocupo, yo lo compro como quiera. Ajá, y ya quemo y ya vienen ellas. ¿Me vas a cambiar por maíz, por frijol? Sí. Yo como quiera lo voy a comprar. ¿Ninguno de sus familiares se ha interesado por continuar esto? No. ¿A nadie le ha enseñado? No, a mis hijas no, nunca les gustó. Nunca les gustó. No, porque no les gusta irse a agarrar el barro. ¿Y aquí en la población alguien que diga, oiga, yo quiero aprender, enséñame? No. ¿No? No, no me han dicho. Ajá. ¿Está dispuesta a enseñarle a alguien? Sí. ¿Sí? Sí. Si viene alguien y dice, ay, yo quiero aprender, sí le enseño. Es decir que a pesar de que hay tantos objetos ahora de plástico, de otros materiales, la gente sigue prefiriendo los del barro. Sí, porque dice que el plástico, pues, pues, petróleo y este, pues, no. Y luego las vidriadas, esas llevan otra química, le ponen otra química. Y salió en la tele que, este, eso lo que le echan al material, ese que hacen las vidriadas, este, pega cáncer. Ajá, porque dice que suelta, suelta una cosita y es lo que afecta. El gente mejor prefiere. Sí, y esto no lleva, no lleva otra cosa, más que la arena, el barro y ya viene, y ya se suben y ya. Todo natural. Sí. Ajá, todo natural, no lleva otra cosa más que la arena. La mujer dijo que aunque hay otros materiales con los que se hacen objetos similares, la gente prefiere aún los hechos con barro porque asegura que las comidas y bebidas tienen mejor sabor, además de que los productos de plástico sueltan químicos que a la larga producen cáncer, advirtió la mujer. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.